¡Oh my God! ¡San! Bienvenidos a La Puerta Mágica, el gran espectáculo de dulce y sonido de la compañía italiana Mariano Lai. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Explosión! ¡San! Tantos sueños que se hicieron realidad, ese beso que te alegra en Navidad, un millón de luces brillan como el sol. En un año hay tantas cosas para dar, doce meses, mil historias que contar, dar temor no necesita una razón. Toda la mañana llegó con el viento, llega la noche en que nace el amor. Si estamos los dos, como mi voz, pues dame la música y te canto esta canción. ¡Oh, oh, oh! Seguro que te vas a alelar, que el dulce es amor, que el dulce es amor. Te dure por siempre y nunca cambien de color. ¡Oh, oh, oh! En esta Navidad yo te regalo el corazón. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Mira! ¡Está lo botamos todo, ¿sí? ¡Espapáno es! ¿Sí? ¡Espapáno es! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!